El viernes llegaron los tres primeros helicópteros rusos Mi-17 comprados por Estados Unidos a bordo de un AN-124. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Estados Unidos ha recibido los primeros tres helicópteros Mi-17 que había comprado para la Fuerza Aérea de Afganistán y que hace unas semanas, junto a decenas de otras aeronaves, lograron escapar a países vecinos antes de la caída de su gobierno. Desde hace unas semanas se comenzó a especular cuál sería el destino de aquellas aeronaves que lograron escapar y por esta nueva noticia ahora sabemos que Estados Unidos está intentando recuperar algunas aeronaves. Los tres helicópteros Mi-17 llegaron a bordo de un avión AN-124 y parece que serán llevados directamente al almacenamiento. En un inicio se pensó que gran parte de las aeronaves de la extinta Fuerza Aérea Afganistán habían sido capturadas, sin embargo ahora se sabe que muchas aeronaves estaban fuera del país. Por lo menos seis helicópteros Mi-17 y UH-60 se encontraban fuera del país para su mantenimiento, junto con otras 25 aeronaves, mientras que en Estados Unidos se encontraban 37 UH-60 que habían sido adquiridos por Estados Unidos para dárselos al gobierno afgano pero que aún no habían sido entregados. Aún falta ver cuántas más aeronaves podrán ser recuperadas. Mientras tanto nos gustaría saber tu opinión. Déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video. Amiguitos gardeneros. Adiós. Gracias.